Entre La Paz, Baja California y Mexico City, March 26, 2000. Ok. Tengo el sol y tengo el mar, en mi cuerpo, en mi memoria, son mi vida, son mi historia, no me dejarán jamás. Son mi vida, son mi historia, no me dejarán jamás. Así fueron mis amores, llenos de luz y de sal, otros me vieron pasar, con sus penas y dolores. Otros me vieron pasar, con sus penas y dolores. Estoy lleno de pasado, que recojo en mis canciones, ahí están las emociones, de amor y de ser amado. A veces me siento herido, por culpa de mi torpeza. A veces me siento herido, por culpa de mi torpeza. En la vida, la verdad, solo en el amor la encuentra, en lo dispuesta la entrega, la vida siendo la paz. En lo dispuesta la entrega, la vida siendo la paz. ¡Feliz quien de amor ha muerto, venciendo la soledad! ¡Feliz quien de amor ha muerto, venciendo la soledad! ¡Feliz quien de amor ha muerto, venciendo la soledad! Gracias por ver el video